Eres mi tentación, mi mayor atracción Desde que te vi robaste es mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te vi robaste es mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción No decírmelo, así de que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Pasemos noches, noches solitos los dos Atrévete a decirlo, a ti de que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Solitos los dos Aquella noche cuando la vi caminando Me llamó la atención, me subió la presión Yo no le dije que me siguiera los pasos con algo Sol, 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 con ella se me dio Si ella supiera si algún día ella entendiera Que me gusta demasiado y no me he olvidado de ella Cuanto quisiera que conmigo quiera Quiera lo que en sábanas Hicimos como quiera Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Cuando a veces me di cuenta que no hay otra mujer que lo haga tan bien Me gustaría volverla a ver Para robarle un beso otra vez Cuando a veces me di cuenta que no hay otra mujer que lo haga tan bien Me gustaría volverla a ver Para robarle un beso otra vez Yo sé que te encanta así Hasta que se rompa el suelo Así que, así que me bailas así Suelta, suelta, ahógate en celo Yo sé que te encanta así Hasta que se rompo el suelo Así que, así que me bailas así Desde que la visite Hasta que ya ves que la besé Alchemo que en otra no encontre Que ya ves como es el error Si cuando me di cuenta que Desde que te he dicho bastes mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde viva y viva añadí tu sordor Eres mi mayor atracción Desde que te he dicho bastes mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde viva y viva añadí tu sordor Eres mi mayor atracción Humilde 20 todo lo nuevo Filo como el Haze La melodía La amenaza detrás del lápiz Y lo que se pongan a hacer música Pina ¿Estás viendo ese viaje? No venimos a jugar DJ Kibler Chiep 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 Chiep